Este es un avance, Hora 13 Noticias. Hora 13 Noticias. A propósito de Olaya, recuerden ustedes el hundimiento de una calle que dejó sin casas a 21 familias hace dos meses, pues pese a que están rebocadas temporalmente, va muy lenta la construcción de las nuevas viviendas. Estas informaciones les repito a la una de la tarde en Hora 13 Noticias. Muy buen día. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.